Están en plena fusión, han concretado una fusión muy importante para su grupo. Va a implicar una gran exposición en lo que es América Latina. Nos gustaría que, primero que nada, nos expliques un poco el alcance y el impacto que tiene para ustedes como grupo justamente esta operación. Bueno, gracias por invitarnos. La verdad que estamos muy contentos de estar acá en Rosario. Bueno, básicamente esta fusión es una adquisición de una compañía, son dos compañías. Secatera es la compañía líder en productos promocionales en venta corporativa y Difapro es la compañía líder en venta a través de distribuidores, partners. Empezamos a notar hace un tiempo que comprar merchandising y productos promocionales no es fácil. No es sencillo. Tenemos muchas encuestas, muchos estudios de mercado que se hemos hecho con muchas universidades y consultoras especializadas en el tema y detectábamos que la compra del producto en sí, salvo para una gran corporación, era complicada, era engorrosa, no era sencilla. Nosotros pertenecemos a un grupo que sería como una cámara que se llama el Grupo Crown, que incluye a las principales empresas del mundo, divididas por región, y veíamos que en otros países la participación dentro del presupuesto de marketing, de lo que es el merchandising, era muchísimo más alta, exponencialmente más alta que acá. Empezamos a detectar cuáles serán los motivos y el principal motivo es que es dificultoso comprar. Si nosotros vamos a un productor agropecuario de una zona de por acá, de Sonchales o lo que fuera, y quiere comprar algún producto, el tener el acceso, lo llevaba a llamar por teléfono, mandar un mail, esperar que le contesten, visitarlo, me tenés que mandar el logo, o te tengo que mandar el logo, lo tenés que ir a buscar, bueno, de ahí surgió la idea, obviamente basada en países más desarrollados que han tenido éxito, es convertirnos en el principal perdedor integral de productos promocionales, donde se integra toda la cadena de valor. Eso básicamente fue el principal motivo de la fusión, unir a una compañía que tiene mucha experiencia en la venta corporativa, y unir a una compañía que es la líder en el sector de venta a nivel mayorista, y de esa manera, con esa fusión, SECAT hace todo el traspaso de atender al cliente corporativo a través de partners, junto con los clientes de IFAP. SECAT deja, a partir de enero, de comercializar sus productos en el canal convencional, como lo hacía, y lo hace a través de partners. Entonces ese fue, te diría, el principal motivo de la fusión o la adquisición de SECAT de IFAP. Bien, cuando hablamos de merchandising, en el caso de Argentina particularmente, una empresa local, una marca grande, por decirlo de algún modo, ¿qué presupuesto puede destinar a este ruido? Mirá, está muy buena pregunta. Básicamente, la industria de merchandising en Argentina es una industria de 200 millones de dólares. En un país como Francia, estás hablando de que tiene 1.500 millones de dólares, el tamaño del volumen que maneja la industria. Te hablo de países con cantidad de habitantes más o menos. Tenés un país como Chile, que tiene 150, tiene la mitad, y después tenés el caso de Sudáfrica, en el cual nosotros tenemos mucha relación por ser miembros del Grupo Crown, que tiene la mitad del PBI que Argentina, la misma cantidad de habitantes, y tiene cuatro veces más el presupuesto de merchandising que Argentina, unos 800 millones de dólares. Ahora, ¿por qué el presupuesto de marketing de una compañía es tan bajo? Es un tema básicamente de la industria, ¿no? Es un tema de que la industria es una industria donde todavía no está muy profesionalizada, donde es una industria reactiva, no es una industria proactiva, es una industria que recibe el requerimiento por parte del cliente en raras ocasiones y en casos excepcionales. Tenés gente proactiva, como en el caso de Bordafax, que es nuestro partner acá, que va y empuja y busca, pero en líneas generales son muy reactivas, ¿entendés? Esperan a que lo llamen. Entonces, eso te vas a decir, lo trato de asimilar, sin dar nombres, pero a ver, ¿cómo creció el consumo de café muchísimo en el mundo y en Argentina? Había que empezar a ver más cafeterías y vos si ibas y comprabas, si era fácil comprar café, tomás más café que si te sentás y te vas a la típica cafetería de Rosario y esperás a que te sirvan. Ahora, vos tenés ganas de tomar café, antes el café era una experiencia de sentarte, si tenés un ritual, pero si tenés ganas de tomar café, vas, lo compras y en cinco minutos lo tenés. Bien, en el caso de ustedes como grupo y como empresa, ven en ese mercado que recién vos lo decías, que es un mercado reactivo, ven la posibilidad de meter un cambio de propuesta, digamos, de ser ustedes quizás los que lleven a dar el salto al mercado de lochandaisi. Sí, ahí queremos traspasar todo nuestro know-how, que fue lo que logramos con SECAT. Obviamente, no podés abarcar todo el país, sino SECAT abarcaba los clientes que tenía, pero lo hemos logrado. Hemos llevado a una compañía a tener un 15% del share del mercado, que es muchísimo en un mercado tan atomizado. Entonces, va a haber como dos trabajos, traspasar toda la experiencia que hemos logrado con SECAT, a través de la venta corporativa, de hacer fácil la compra del merchandising, con productos muy estandarizados, y a su vez se creó la Cámara de Artículos Promocionales y Merchandising, de las cuales se va a lanzar en marzo en forma oficial, con todos los miembros, donde vamos a empezar a hacer eventos. A ver, no puede ser que en Argentina no haya un evento, o una feria, o una exposición, donde vos tengas que ver merchandising. No puede ser que no haya un portal de merchandising. Bueno, eran distintas individualidades y no había un lineamiento. Con ese lineamiento, ahora, eso va a hacer crecer la industria. Estamos copiando casos de cámaras que fueron exitosas, como la industria del vino en Mendoza, como distintas industrias que han logrado traspasar la barrera tradicional y han crecido de manera exponencial. Entonces, estamos copiando modelos, contratamos gente profesional para que lo haga. Hace dos años que venimos trabajando con la Cámara. Ahora, no lo estamos haciendo de forma voluntaria, sino con personal rentado y profesionalizado. Y eso va a hacer incrementar la industria. Cuando la industria incremente y la industria crezca de 200 a 400, a 600, a 800, automáticamente todas las compañías van a crecer de manera orgánica. Bien. Entiendo que, al hablar de una Cámara, han tenido que hablar y, obviamente, agrupar a varios comerciantes, a gente del rubro. ¿Qué respuesta han encontrado ante esta alternativa, ante esta propuesta? Mirá, veo una industria muy informal. Justamente el nacimiento de la Cámara fue para empezar a ordenarnos. Empezamos a trabajar con números. Esta es una industria que crece a un 7% anual en el mundo, sobre todo en países más desarrollados y en mercados más maduros. Un 7% anual de manera sostenida hace 10 años. En Argentina está flat hace 7. ¿Entendés? Hay distintos factores. Hay un montón de... El tema es que el cliente final no lo entiende, ¿entendés? Pero no es que no lo entiende, no lo pudimos explicar. Es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de nuestra industria. Nosotros somos responsables de no crecer. Somos los principales actores de los cuales decimos crecer. Entonces vos hablás con un cliente y un cliente no sabe que un producto promocional, con diferencia de algo que podés armar y sin hablar mal de las redes sociales ni nada, que es una industria que vos ves redes sociales, está de moda, tiene un gran porcentaje del presupuesto de merchandising invertido ahí, pero la efectividad es 20 veces menos que un producto de merchandising. Si a vos yo te digo, Tomás, te digo un producto de merchandising, el 81% de la gente lo usa durante un año. El 57% de la gente lo usa una vez por semana. Y el 87% de la gente lo recuerda. Entonces yo te digo, a ver, dame un producto, te puedo nombrar, sin dar marca, pero te digo, a ver, una pelota. Una pelota te regalaron. ¿De qué pelota te vas a acordar? Sí. De la de la estación de servicio de YPF. Es tan simple como eso. Esa pelota no sale nada en comparación de lo que sale en una campaña. Y el costo por contacto es baquísimo. Si yo te digo un termo, ¿entendés? No sé, por la fax le vende a una compañía agroquímica o la que fuera en un pueblo o en una ciudad del interior de Santa Fe. La persona que está tomando mate con ese termo, toma mate mínimo 4 años, todos los días de su vida. Y ve la marca del cliente. El costo por contacto es nada. Entonces eso es una cultura. Ahora vos me preguntás, ¿por qué es un mercado de 200 y no de 800, como puede ser el sudafricano, o 1500 el francés, o 150 el chileno? Es responsabilidad nuestra, que no nos supimos comunicar. De ahí surgió la idea de crear la cámara y empezar a comunicar. Si yo te lo digo, obviamente vas a comprar un termo, si tenés claro estos números y empezás a prestar atención. Pero si viene una agencia de marketing y te vende, che, las redes sociales, lo ven 7 millones de personas, lo venden. Aparte te hago una pregunta muy simple. ¿Cuántos videos viste en tu celular en el día de hoy? Sí. ¿Te acordás de uno? No. ¿Por qué? Está saturado. ¿Entendés? Ahora, yo te regalo un termo de agroquímico X. ¿Te vas a acordar? Vas a tomar todos los días. Bien, bien, bien. Cuando hablamos de la gama de productos que generalmente se usan, hoy en día, en Argentina particularmente, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿qué es lo que más se pide y qué pasa en comparación al resto de países? Mirá, es bastante similar. Nosotros pertenecemos a una cámara que se llama Crown, que aglomera las 15 principales players del mundo, por regiones, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, justamente para que no haya competencia. Ahí compartís información. Básicamente, las tendencias mundiales van siguiendo a la mano, año más, año menos. Por ejemplo, ahí se utilizan muchísimo todos los que son jarros térmicos, ¿viste? Envases Bottlesports, mal llamados, pero son, digamos, térmicos para agarrar. ¿Ves? Ahí vos tenés un balde con agua. Ya a las nuevas generaciones, y sobre todo a las tuyas, no les gusta comprar la botecita, descartar y tirarla. Va y recarga. Entonces, eso va en alza. Una notebook, una libreta, también se utiliza muchísimo. Vamos al agro, el termo es un clásico, ¿entendés? En el campo, el mate es un termo. Un cooler también. A medida que va avanzando la educación y los chicos se van llevando los alimentos a la escuela, se llevan un cooler. Son, a ver, productos de uso diario lo que va creciendo de manera. Tenés picos, por supuesto, que la tecnología te ayuda muchísimo. Son picos en alza, tuviste la moda del pendrive, tuviste, tenés la moda del powerbank. Pero después, los productos van acompañándolo con el uso diario. La mochila, los hagan siempre. Me entiendo. Me decía antes, están trabajando con muchos partner local, en el caso de Rosario. ¿Qué expectativa pone en ese nuevo circuito de logística para ustedes? Mirá, estamos muy, pero muy, muy contentos con eso. Creemos que es la manera de poder llegar y transmitirlo, porque tenés contacto genuino con la localía, ¿entendés? Ves, 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 realmente, sentís Rosario, ¿entendés? Vos, si no sos rosarino, a Rosario no lo sientes de la misma manera en Rosario, que no está afuera, y lo mismo con toda la zona. Entonces, la expertise nuestra en todo lo que es el BAC de producción, de desarrollo de productos, de tendencias mundiales, de tecnología y demás, sumada a la persona que tiene la experiencia y el contacto con el end user, con el usuario final, ahí haces una mezcla, digamos, una combinación, llamémosla explosiva. De hecho, lo estamos viendo en los resultados, ¿no?, que empiezan a ser exponenciales. Estamos muy, muy, muy contentos. Es un modelo que funciona en el mundo y es exitoso. Bien. Hablando particularmente del mercado de ustedes, a lo mejor no es de los más convencionales o de los que más se suele hablar, ¿qué tan susceptible es a la coyuntura, por ejemplo? Cuando tenemos una coyuntura como la actual, ¿no?, en la Argentina. ¿Es un mercado que tiende a resentirse mucho o no? Mira, esta industria va de la mano del PBI. No falla. Viene el PBI en alza, crece. Viene el PBI en baja, baja. Pero te voy a repetir lo que te dije hace un rato atrás. ¿Por qué pasa? Porque sigue siendo receptiva. Netamente es una industria receptiva. Ahora, con este cambio que estamos haciendo y con toda esta comunicación, el crecimiento va a ser exponencial más allá de la coyuntura. Por supuesto que si el país acompaña, crece, ¿no? Pero es una industria que crece 7% anual en el mundo orgánica. Obviamente que ya tracciona y crece de manera muchísimo más simple. Pero ya con todo este cambio de cultura y comunicación y empezar a explicarle realmente al cliente de los beneficios que tiene de dar una buena parte de su presupuesto de marketing, en merchandising, va a crecer de manera exponencial. No tengo ninguna duda. Ya que tocamos el tema de los medios digitales o de campañas, ¿qué chance ve o qué potencial ve para su propia industria, digamos, en los medios digitales? O sea, ¿hay forma de hacer una integración o una retroalimentación entre los dos medios? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. No tengo dudas. Obviamente el medio digital puede comunicar de una manera lo que se está haciendo totalmente, totalmente, no es más. De hecho, creo que va a ser una gran herramienta para... Cuando me refería a medios digitales, era más que nada al boom de la red social que vos decís, pongo, no sé, un aviso de una gaseosa y lo van a ver 70 millones. Se olvidaron. Pero si sos efectivo, si es analizado y vas al medio indicado, por supuesto que sí. De hecho, vamos a trabajar e invertir en eso, no tengo dudas. Sí, bien. Bueno, y completada ya la fusión, hablábamos recién a partir de enero, va a haber un cambio de trabajo. ¿Cuáles son los próximos pasos a dar para que, bueno, esto comience a funcionar y a dar sus frutos? Bueno, a partir de enero sale una plataforma digital única en Sudamérica, de lo cual esa plataforma digital, te lo resumo en pocas palabras, va a ser tipo del mismo sistema de inteligencia artificial que puede tener un Amazon, un mercado libre. Lo que antes te llevaba dos horas y media o tres horas entre el contacto físico, la compra, la llamada, el email, lo resolvés de dos minutos y medio a cinco minutos digital, donde tenés el prototipo del producto, el prototipo, perdón, la foto del producto con la aplicación tal cual que la vas a tener en 20 segundos y venimos haciendo una prueba piloto durante dos años donde el 97,9% de las ventas que hicimos fue a través de digital. Entonces, automáticamente se aprueba digital. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo te mostraba una foto de esta revista y vos realmente no tenías lo que era, cómo iba a quedar, era, digamos, un logo o un pantón similar, ahora esto es exacto. Vos, la foto que vas a ver del producto con la foto que vas a ver de cómo queda la impresión en el lugar exacto es tal cual lo que recibís y lo hacés de una manera rápida y sencilla. O sea, a partir de enero lo que cambia es que comprar merchandising va a ser simple y fácil y rápido. ¿Entendés? Ese es el concepto. Bueno, Mariano, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, gracias a Walter y a la gente de Bordafax por invitarnos acá y la verdad que estamos muy, muy contentos. Bueno, éxitos. Muchísimas gracias.